En primer lugar, Luis, darte las gracias de parte de todos los fontanegos por tu asistencia y también por recibirnos y por atender a los medios locales. Gracias a vosotros. Soy yo el que tiene que agradecer vuestra hospitalidad. Para comenzar, premio Adonais, premio Loewe, premio nacional de literatura y nacional también de la crítica. ¿Has sentido en algún momento esa presión que ejerce esos títulos a la hora de qué dice, cómo dice, y sobre todo, quién dice qué en tema es muchas veces comprometido y en este caso mucho más como puede ser la memoria histórica? Bueno, yo creo que la única reacción sensata ante los premios es la gratitud. Un jurado se reúne y te premia y hay que agradecerlo porque a una final siempre llegan cuatro o cinco libros que se merecen un premio. Si eligen el de uno, pues lo único que corresponde es la gratitud. Y a partir de ahí, pues ser muy conscientes de que hay mucha gente muy buena que se ha muerto sin ningún premio y mucho tonto, solemne, que ha tenido muchos premios. No creérselo y tampoco desesperarse si a uno no le dan el premio que él esperaba. Y en literatura, la verdadera honradez es la independencia. El escritor, para ser honrado, tiene que ser independiente. Eso significa no obedecer ninguna consigna. La conciencia crítica es muy importante. No obedecer las consignas del poder, de las ideas establecidas, del pensamiento dominante y tampoco obedecer las consignas de la oposición de la rebeldía de los tuyos propios. Uno debe ejercer la conciencia crítica de acuerdo con su propia exigencia ética. Y en ese sentido, pues a veces existe incomodidad al criticar algo, al ponerse en contra de algo, a poner en duda la opinión de las mayorías. Pero frente a esa incomodidad y a esa presión, pues está la honradez de un pensamiento de lo que ha sido el pensamiento de los intelectuales, el papel tradicional. Y a mí me parece que indispensable para la democracia, que es la independencia y el compromiso con la verdad. Por lo menos, el compromiso con no mentir. Porque la verdad me parece una palabra muy solemne. Cada uno tenemos nuestras ideas que pueden ser más objetivas o menos objetivas. Quien se cree que tiene la verdad absoluta es un cretino la mayoría de las veces, un dogmático. El compromiso ético es el compromiso de no mentir, de no aliarse uno nunca con la mentira. Granadino, ¿qué opinión tienes sobre el tema que ha generado tanta polémica y todavía sigue suscitando de Lorca? Bueno, Lorca fue uno de los grandes poetas de la literatura europea contemporánea. Creo que es un orgullo para Granada que García Lorca se sintiera granadino, naciera en Granada. Las ciudades tienen que definirse, tienen que buscar su carácter, sobre todo en los momentos que vivimos, donde la comunicación internacional es tan importante y yo creo que Lorca, junto a la Alhambra, nos invitan a definirnos como una ciudad cultural, una ciudad que debe representar el diálogo, la convivencia. La muerte de Federico García Lorca simbolizó el asalto de la barbarie, de los fascismos, a la libertad y a la razón y a la cultura. Y ese me parece a mí que es el simbolismo de Lorca. Me gustaría que la muerte de Lorca y su fama universal amparasen a todas las víctimas de la represión, de la Inquisición, del dogmatismo y, bueno, a mí me parecería estupendo que ese fuese el significado de la muerte de Lorca, que no solo sea la muerte de un gran poeta o un asesinato en concreto, sino que simbolice todos los hechos de injusticia, de persecución, de dogmatismo, de barbarie que han asolado el mundo a lo largo de su historia. Compartes también con Alberti gran parte, que además tienes tu colaboración a la hora de escribir. ¿Qué significa para ti o qué ha significado para ti, Alberti? Imagínate, yo era un muchachito que estaba terminando sus estudios. Rafael Alberti acababa de volver a España después de un larguísimo exilio. Yo quise unir mi primera dedicación a la poesía con mi trabajo universitario, académico y nada mejor que buscar una tesis doctoral sobre la poesía vanguardista, Rafael Alberti. Y tuve la inmensa suerte de que se bajara del altar donde yo lo tenía el amigo de Lorca, el poeta republicano, el autor de Sobre los Ángeles, un altar, se merecía. Él se bajó y se convirtió en un amigo y me enseñó muchas cosas. Le debo mucho, que tiene que ver con la literatura y con el amor a la poesía y con la defensa de la rebeldía del poeta. Él decía, ser rebelde es haberse puesto como yo en los años 30 delante de un caballo encabritado de la Guardia Civil. Esa vitalidad, esa rebeldía, para mí fue una enseñanza. También su amor por la poesía, su devoción por los clásicos, por un verso de San Juan de la Cruz, de Garcilaso, porque el poeta tiene que comprometerse también con la poesía. No puede degradar la poesía, convertirla en una divulgación de consignas. Tiene que ser un compromiso ético y un compromiso con la dignidad de la poesía. Y Rafael era un gran amante de la poesía. Y después me enseñó muchas cosas sobre la vida. Y es uno de los maestros que yo tengo muy presente. Cuando escribo muchas veces no pienso en lo que pensarán los críticos, los amigos, los jóvenes. Entonces, muchas veces pienso, ¿y qué me diría de esto, Rafael? Está puesto al lado mío, detrás de mi hombro, en mi mesa de trabajo. No sé si conocerás el hecho de los crímenes de la Guaucho que se hicieron aquí en Fuentes. Sí, sí, los conozco. Un amigo, Juan Morillo, me dio información y tuve la oportunidad de escribir un artículo en el país. Son de los crímenes más bárbaros que significaron la represión. No hay que olvidar que con el fracaso del golpe de Estado en los planes de los militares golpistas estaba el terror como método de trabajo. Pudo haber canallas en los dos bandos porque hay canallas en todos sitios y hay gente buena en todos sitios también. Lo que hubo fue un bando que defendió la legalidad y que intentó oficialmente mantener con justicia las cosas y hubo otro bando que para hacerse con el poder impuso el terror. Yo creo que uno de los hechos que simbolizan el terror, la barbarie, la humillación a la víctima, pues fue el crimen que se cometió contra estas mujeres violadas, maltratadas y arrojadas a un pozo. Es uno de los símbolos de ese terror que representó en Sevilla el militarismo de Queipo de Llano en 1936. Gran parte de tu escritura se basa en cierta medida en una reflexión sobre acontecimientos que han sucedido. Si tuviera, aunque sé que es complicado, lo habrás hecho que reflexionar sobre todo este tipo de hechos que han sucedido. ¿Cuál es la reflexión que se te vendría a la cabeza primeramente? Bueno, a mí me impresionó mucho la primera vez que viajé a los países del Este precisamente acompañando a Rafael Alberti. Ver con mis propios ojos que aquellos sistemas se parecían mucho al franquismo y que la dictadura era mal camino para defender nada. La justicia social no se puede defender a través de una dictadura. Y después me afectó mucho un acontecimiento como el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN de 1986, cuando yo vi que la democracia tampoco era sinónimo de libertad, porque los medios de comunicación bien manipulados podían cambiar la mentalidad de un país en 15 días. Y desde entonces he querido afianzarme en el pensamiento democrático, entendiendo la democracia no solo en la dimensión de las libertades formales, sino también en la dimensión de la justicia social y de la participación de los ciudadanos. Yo creo que esos han sido los dos hechos que en mi pensamiento más han influido el descubrimiento de unas revoluciones sociales que habían derivado en un totalitarismo inaceptable y la alarma de que las libertades formales pueden ser tan manipuladoras y están tan al servicio del poder como una dictadura y cambiar en 15 días la mentalidad de la gente al servicio de los intereses financieros y de los intereses económicos. Recibes una condena por unos hechos en 2008 en el cual critica por una frase más que ir a ese hecho a raíz de ahí abandona durante un tiempo lo que es la docencia. Creo que ahí, alejarte un poco de lo que es la docencia habrá sentido una gran pérdida. Precisamente este año ha vuelto porque el profesor con el que discutí se ha prejubilado, se ha ido al departamento y yo he regresado a mis clases después de casi cinco años. Bueno, había un señor que explicaba a los alumnos en sus lecciones y por escrito que Federico García Lorca era un fascista y eso a mí me indignaba especialmente. Explicaba a sus alumnos que Francisco Ayala era un nazi y eso a mí me indignaba especialmente porque yo me he dedicado a la literatura por amor a gente como Federico García Lorca que dio su vida por representar la libertad republicana y por admiración a Francisco Ayala que sufrió un larguísimo exilio por defender los valores republicanos frente a la barbarie. Y entonces yo le respondí en público con un artículo diciendo que llamarle fascista a Lorca no era propio de un profesor de literatura sino de un perturbado y de un manipulador de la historia. Él me puso una querella por calumnia pensó que lo calumniaba o que lo injuriaba por llamarle perturbado. Yo sigo creyendo que decir que García Lorca era fascista es propio de un perturbado pero el juez le dio la razón vete tú a saber pero hay tantas sentencias de los jueces que tienen más que ver con un cruce de cables por la razón que sea que con la justicia que tampoco me sorprendió mucho no quise poner un recurso ni entrar en una pelea que no iba conmigo yo tenía las cosas clarísimas voy a seguir defendiendo a los escritores que admiro porque a eso he dedicado mi vida y lo único que hice fue pagar la multa que me puso le di 3.000 euros a este señor que explicaba que Lorca era un perturbado y pedí una excedencia y he estado escribiendo no me ha venido mal he escrito mucho he publicado dos novelas he publicado un libro de poemas he publicado libros de ensayo y he tomado conciencia de lo injusto que es el ministerio cuando llama vagos a los profesores no sabes el trabajo y la energía que te exigen las clases todo lo que yo he escrito y lo que he hecho de colaboración en la prensa de trabajo intelectual de libros publicados se ha debido a que he estado cuatro años sin dar clase y esta reforma que quieren hacer ahora maltratando a los profesores queriéndoles dar más horas de trabajo llamándoles vagos es muy injusta porque cuando un profesor está unos años sin dar clase se da cuenta las energías que se llevan las clases y el compromiso humano con los alumnos que significa la clase hablando de la enseñanza crees que realmente en los colegios en los institutos en la universidad no se habla verdaderamente en relación a la memoria histórica no se cuenta verdaderamente las cosas como deberían ser crees que se oculta mucho no se hace por temas políticos Bueno, una enseñanza un sistema educativo suele corresponder al espíritu de un país y a la situación de un país ahora se está destrozando la enseñanza pública porque dominan unas ideas que quieren desmantelar todos los servicios públicos para potenciar el negocio privado y ocurre en lo mismo con la memoria la dictadura manipuló mucho la historia falsificó la historia y después la democracia también porque era difícil de justificar que las élites económicas del franquismo se perpetuasen en la democracia y que un dictador pudiese nombrar heredero y que ese heredero tuviese legitimación y para eso hubo que falsificar la historia a través no solo de la manipulación de los hechos y se manipularon los hechos para decir que la república había sido una época violenta y que por eso tenía la misma responsabilidad una responsabilidad equidistante con el golpe militar, con los fascistas y que por tanto la reconciliación era el olvido de dos culpas eso ya fue una manipulación pero hubo otra manipulación que no fue con el recuerdo manipulado de la historia sino con el decreto de silencio y se manipuló también y no se han tratado de manera abierta los acontecimientos de la historia de España por fortuna ahora en las universidades hay historiadores muy, muy, muy notables que están dedicándose al conocimiento de la verdad y a la exposición objetiva de lo que pasó quien no quiera enterarse de lo que pasó ya es responsable de su ignorancia porque están surgiendo unos trabajos de investigación muy, muy notables y que aclaran mucho las cosas y desde luego los colegios que han tratado estos temas han estado más al servicio de santificar, por ejemplo papeles como el del Rey de España que al servicio de la verdad a la hora de escribir muchas veces sobre todo en los poemas te proyectas en un personaje te metes dentro del poema en la metaficción para contarnos algo en los temas como los que ocurrieron aquí en Fuentes de Andalucía o otros muchos ¿en quién te situaría? ¿o dentro de qué personaje? ¿o para contarnos la historia? ¿desde qué perspectiva nos la contaría? si tuvieras que hacerlo ¿tú recuerdas una de las maravillosas imágenes de Walter Benjamin el filósofo alemán perseguido por el nazismo es la imagen del ángel de la historia es un ángel que va de espaldas empujado por el viento con las alas abiertas y viendo toda la historia como una acumulación de catástrofes y se compadece de las víctimas y le gustaría acudir con sus alas a ponerse al lado y a consolar y a compadecerse a todas las víctimas de cualquier situación de injusticia pues ese es el sentimiento que tengo yo con la historia un respeto extenso a todas las personas que han sufrido a lo largo de la historia sea cual sea su situación reconozco que me afecta especialmente la víctima de la república y de la represión militarista en España a partir de 1936 porque ese sueño republicano que se levantó en 1931 lo siento como mío me siento heredero de ese sueño de ese pacto entre la cultura y el trabajo para transformar y modernizar el país y que yo me considero heredero de esa historia de alguna manera esos muertos son son mis muertos yo tengo un poema que se titula El pasado que es un poema de amor cuando yo empecé a vivir con mi mujer pues como cualquier persona normal la llevó a su ciudad a Granada a presentarla en familia a conocer a la familia y una de las cosas que hice fue llevarla con el coche a los barrancos que hay entre Viznar y Alfacar donde están enterrados muchos cientos miles de republicanos españoles que fueron asesinados en los primeros días del golpe de Estado y se los enseñé como mis antepasados en ese sentido aunque éticamente creo que la labor del pensamiento democrático es compadecerse de cualquier víctima en cualquier tiempo en cualquier situación de injusticia yo confieso que las víctimas de la represión militarista contra la república la siento de una manera muy especial García Lorca está entre ellas Antonio Machado está entre ellas Rafael Alberti está entre ellas yo sigo su tradición La poesía en dos estilos va a caballo entre el simbolismo y el realismo se va sucediendo de uno al otro uno tiene una carga más emotiva y el otro evidentemente tiene una proyección más realista es un poco significativo que en hechos como este como lo que estamos hablando en la memoria histórica se produzca una gran carga emotiva en hechos tan reales por desgracia como la vida misma ¿verdad Albert? Claro es que la realidad no es una cosa de cartón piedra y objetiva la realidad también la interpretamos nosotros la formamos con nuestra mirada y nuestras emociones nuestros sentimientos forman parte de la realidad y los poetas trabajamos en eso con qué ojos miramos y cómo interpretamos la realidad no se trata simplemente de una piedra dura se trata de lo que el ser humano proyecta también de sí mismo a la hora de leer esa piedra y por eso la realidad está llamada a cargarse de simbolismo y en eso trabajamos los poetas buscamos esas metáforas esos símbolos que a partir de la realidad nos permiten comprender cuáles son las emociones que compartimos ante un hecho concreto ante una situación concreta la poesía es también ficción si yo escribo un poema de amor no basta con decir lo que quiero a mi novia tengo que crear un espacio de emociones para que cualquier persona al leer el poema pues recuerde su propio amor ya sea un hombre una mujer un heterosexual un homosexual un creyente un no creyente en eso trabajamos los poetas y elaboramos nuestro propio sentir nuestra propia mirada para intentar comunicar crear conocer sensaciones que compartimos los seres humanos dos preguntas para finalizar en uno de los artículos que te he leído en tu proceso de enseñanza le dices a tus alumnos que el buen maestro es el que se plantea la pregunta de que puedo aprender de ti si nosotros tuviéramos que plantearnos la pregunta que podemos aprender de ti que nos contestaría Luis pues no lo sé lo único que puedo decir es dos o tres cosas que me ha enseñado la vida y en las que me siento seguro en primer lugar el alejamiento de cualquier tipo de dogma a mi la poesía me ha enseñado que los matices son muy importantes el poeta que se tira un día una semana buscando una palabra precisa es alguien que quiere hacerse dueño de sus propias opiniones yo creo que vivimos en una sociedad llena de prisas y el dogmatismo es la prisa de las ideas a mi me gusta matizar frente a los dogmas eso lo lo defiendo y me siento cómodo en esa defensa defiendo también que la reivindicación de la conciencia individual tiene que ver con la libertad que no solo somos libres cuando decimos lo que pensamos sino sobre todo cuando pensamos lo que decimos por eso yo no confundo y me lo ha enseñado la poesía espontaneidad con verdad porque muchas veces nos dedicamos a repetir como loros lo que flota en el ambiente hay que hacernos dueños de nuestras propias opiniones y para eso conviene pensar las cosas varias veces sin prisa y responder de ellas con nuestra propia conciencia eso lo he aprendido también y por otra parte me ha enseñado la poesía que la reivindicación de la conciencia individual no puede ser un ejercicio de ensemismamiento de encerrarte contigo mismo sino de puesta en claro de tus ideas para acudir a la plaza pública y dialogar con los demás quien defiende los espacios públicos es quien ejerce su conciencia individual y entra en diálogo con los otros y rompe los espacios públicos tanto quien borra las plazas como quien homologa las conciencias y en ese sentido yo no quiero identificar libertad con egoísmo sino libertad con diálogo con dimensión social eso me lo ha enseñado también la poesía porque un libro es como un espacio público donde lo que tú sientes más íntimamente lo pones en diálogo con el otro y fíjate que la elección de la poesía es tanto para el autor como para el lector una elección de comunidad porque cuando yo pienso en mí mismo para dialogar con un lector me veo obligado a ponerme también en la piel del lector como le puedo contar esto y al ponerme en el lugar del otro aprendo mucho de mí mismo y me ocurre lo mismo como lector yo cuando leo a Lorca a Cernuda a Neruda a Baudelaire me pongo en el lugar del autor de lo que estoy leyendo y al ponerme en la piel de su protagonismo en su protagonismo su protagonista en la piel de su voz pues aprendo mucho de mí mismo también eso creo que es fundamental también saber que aprendemos mucho de nosotros mismos poniéndonos en el lugar del otro y por último para finalizar y para finalizar terminar justo como empezamos hablando de la memoria histórica ¿qué mensaje le podemos mandar a todos los jóvenes para que se acercan y la conozcan a los mayores que la han sufrido para que no la olviden y por qué hay que seguir apostando y luchando por recuperar y por mantener esa memoria histórica? Me gusta mucho repetir y lo he repetido en los últimos meses una reflexión de un escritor inglés John Berger que dice que la forma más peligrosa de cancelar nuestro futuro es borrar nuestro pasado los seres humanos tenemos historia formamos parte de un relato y eso significa que venimos de un planteamiento que estamos en un nudo y que somos responsables de un desenlace si yo me comprometo con mi futuro es porque soy heredero de algo que me han enseñado mis mayores y en ese sentido el problema del olvido no es que se borre lo que ha sucedido es que te deja sin relación con el futuro porque la historia es un diálogo entre pasado presente y futuro y yo invito a la gente a que se comprometa con el futuro y para eso es fundamental saber que venimos de un tiempo que nos ha hecho como somos que nos ha enseñado a mirar como somos y que debemos conocerlo para ser más libres y para ser más dueños de nuestros actos que nos ha enseñado